El evento multitudinario se llevó a cabo en la cancha de batalla. El evento multitudinario se llevó a cabo en la cancha de batalla. Asimismo, aseguró que se cuenta con el presupuesto para la construcción de la vialidad mencionada, así como para llevar a cabo los programas sociales, pues afirmó que todo el recurso que se obtiene de la lucha contra la corrupción y el robo de combustibles, guachicoleo, es dinero destinado al pueblo de México. Visita el tramo Canelas-Tamazula de la carretera Los Herrera-Tamazula, desde Durango. www.https.t.co.fk6obk8 Andrés Manuel, arroba López Obrador barra baja, februari 16, 2019 Además, el Ejecutivo Federal presentó en dicho estado el programa federal Sembrando Vida, y dijo que se contempla la siembra de 50.000 hectáreas, así como la creación de 20.000 empleos en la sierra. El Ejecutivo Federal aseguró que no solo se va a ayudar a los productores, sino que será para todas las familias de Badiraguato y de todo el país, empezando por las personas con discapacidad, adultos, mayores, niñas y niños que estudien, y los mal llamados ninis, quienes serán contratados como aprendices en talleres, con el propósito de emplearlos y quitarles la tentación de llevar a cabo prácticas antisociales. Ya no serán 1.160 pesos cada dos meses, ahora son 2.550. Todos los adultos mayores tienen derecho a la pensión, es universal, y lo mismo todas las niñas y niños con discapacidad, les digo que van a tener su pensión. Con información de Poli con acento agudo tico.mx, Regeneración y Andrés Manuel López Obradar Foto, Captura de pantalla anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 ¡Gracias!